Música Buenas noches, muchas gracias a los medios de comunicación por estar presentes. Estamos muy contentos y orgullosos de tener la visita hoy de nuestro gobernador distrital, Henry, y de su señora Liliana, que en el día de hoy nos han visitado San Javier y han participado de una serie de actividades. También tenemos a Víctor Mercado, que los está acompañando en toda esta recorrida. Y bueno, gracias a todos los socios presentes, le dejo la palabra a nuestro gobernador distrital. Bueno, ustedes quieren conocer un poco más sobre la polio. Yo generalmente cuando hablo de la polio me gustan nombrar las cosas por su nombre y para mí ha sido siempre, yo viví la época, parálisis infantil. Mucha gente hoy que no sabe lo que ha sido la parálisis infantil no sabe tampoco lo que es la polio. La polio es el virus que produce la parálisis infantil. Generalmente a niños de menores de 5 años. En la década del 50, 60, 70, hasta el 80, en nuestro país hemos tenido una mortandad y una secuela, porque una cosa es la muerte y la otra cosa es la secuela. La muerte es aquellos que tenían la parálisis en las vías respiratorias. Y la secuela es aquellos que tenían la parálisis de la cintura para abajo o algún brazo. Y en estos casos, la enfermedad no solamente es el hecho que estas criaturas comenzaban a tenerlo, esto posiblemente dentro de una edad de 2 años, 3 años, hasta los 5 años, después de 5 años, ya no corría riesgo. Tuvieron para el resto de su vida una vida bastante tormentada por tener dificultades para caminar y tener una pierna más corta que la otra, tener piernas ortopédicas, tener muletas y todas estas cosas, lo cual es tremendamente desagradable. Y bueno, gracias a Dios, aparecieron las vacunas en su momento y se vacunaron todos los chicos en estos países, que somos países dentro de lo que creemos que somos el tercer mundo, somos países modernos y hablamos de este tema. Millones de chicos se llevó la parálisis infantil, la poliomilitis, pero no hemos terminado. Pero, o sea, en realidad, Rotary está involucrado en esto porque en el año 1983, creo que fue, 85, no, 85, 85, 88 se hizo el convenio con otras organizaciones, pero allí fue que un presidente de Rotary Internacional, que era el doctor Canseco, desafió a terminar con la poliomilitis. Él tenía, era médico pediatra, tenía un hospital en México, un hospital pediátrico, y él provocó de alguna manera un movimiento importantísimo, a la cual después se adhirieron grandes instituciones, primero la Organización Mundial para la Salud, que sin ello no se podría ingresar ni siquiera a los hospitales, y después con la UNICEF, UNESCO. UNICEF. UNICEF. Me ayudan, gracias a Dios. Y allí comenzó una campaña que llevó adelante Rotary por mucho tiempo, un poco solo en su principio, pero luego se le agregaron grandes colaboradores que aportaron mucho dinero, porque esto es carísimo, porque estaban en los países donde no hay acceso prácticamente, como parte de África, Nigeria, Afganistán, Pakistán, India, se seguían muriendo chicos en forma constante o quedando, tenemos fotografías que no da mucho gusto demostrarlo tanto, que de todos los chicos es totalmente paralítico en las partes inferiores. En este momento, después de tantos años de lucha, podemos decir, y lo venimos diciendo y ustedes ya lo han visto muchas veces, que dicen, nos falta así, o sea, poquito así nos falta, y es una realidad. Si decimos que en un país tenemos 6 casos, nada más, que es Afganistán o Pakistán, y otros 2 en Afganistán, lo cual hace 8 y ahora aparentemente hay un par, que no es el virus salvaje, que es otro virus que está molestando, pero que no es de tanto riesgo, eso es lo que nos falta, o sea, nos falta realmente muy poco para terminar con la poliomielita. Y por eso continuamos nosotros con nuestra forma de apoyarlo económicamente, nosotros tenemos la Fundación Rotaria y tenemos un programa que es Polioplus, ese programa Polioplus, hacemos los aportes allí, pero personajes como, que es una asociación de Milinda y Milguey, que todo el mundo los conoce, y si nosotros ponemos mil millones, ellos ponen dos mil millones encima, se convierten en tres mil millones. Estoy hablando de estas cifras, aunque no lo crean, pero estas son las cifras que estamos manejando a nivel mundial. Es impresionante el trabajo que se debe realizar para terminar, porque no se trata de los seis, de los dos, se trata de toda la población, que hay que seguir vacunando. Se cambió la vacuna ahora, yo no soy médico como para decirle el porqué, se dejó de utilizar la gota y se inyecta ahora. Y bueno, esperemos que esto lo terminemos pronto, cada día queremos sonar las campanas para decir que estamos en cero. De cualquier forma va a llevar tres años más, porque una vez que no tengamos más casos en estos países, como en Nigeria, por ejemplo, que no tenemos más casos, pero hay que esperar tres años, que no se produzca más ningún caso, entonces podemos decir que estamos libres de polio. Y esta es la lucha que tenemos, por eso de vez en cuando aparecen las banderas rojas, o iluminamos las cosas de roja, para que la gente sepa. Pero lo que ustedes están haciendo en este momento, para nosotros es muy importante, dar la difusión necesaria para que sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de eliminar y que no vuelva nunca más la parálisis infantil para los niños. O sea, eliminemos la polio. Erika, la comida que está haciendo por los distintos clubes, ¿cómo ha encontrado el de San Javier? Bueno, el club de San Javier, yo vine de 94 clubes que tiene nuestro distrito, que es un distrito binacional, o sea, toda la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, y cuatro departamentos de la República Oriental, del Uruguay. Esta es la visita número 94. Empezamos con Liliana a recorrer el 5 de julio, cuatro meses sin parar, lo cual estamos muy orgullosos, muy agradecidos a nuestro señor, de que nos dio salud para llegar. Porque es agotador, tremendamente agotador para poder hacerlo. Pero lo importante es que después de esto, nosotros comenzamos a hacer el segundo trabajo, que es el rastreo de cada club, lo que nos prometieron, de que es lo que iban a hacer para incentivar a los que puedan cumplirlo, y nosotros también cumplir con ellos, en lo cual les hemos prometido. Porque vine a San Javier como último, como número 24. Tengo muchos amigos en este club, y sobre todo tengo el amigo Javier. Es un amigo que quiero muchísimo, y sé todo lo que él ha trabajado, y está trabajando para un programa que tiene Rotary, que es el intercambio. Este es un programa hermoso, y él les lleva muchísimas horas de trabajo, y ha formado equipo, hay gente de aquí, de este club, que han tomado la posta, que han salido, que han trabajado. Javier lo siguió, y lo está siguiendo. Y me pareció una cuestión de agradecimiento hacia él, por su amistad, y por el trabajo que realiza, cerramos nuestras visitas oficiales en San Javier. ¿Cómo encuentro San Javier? Me gustaría encontrarlo más fuerte al club. Realmente, el problema de la membresía es bastante generalizado en todo nuestro distrito, pero veo mucha gente joven en los clubes, y acá nos está faltando gente joven. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, eso es una cuestión de que cada comunidad lo tiene que ver. Pero necesitamos gente joven, y es medio difícil hablar de rostraqueanos, porque no los tenemos. Y a los intraqueanos les falta mucho. Pero sí jóvenes empresarios, jóvenes comerciantes, y algunos no tan jóvenes, recién jubiladas, las mujeres, los hombres, yo preferiría invitar y incentivar a todos aquellos que tengan el ideal de servicio y que piensen que Rotary no es un club más en la comunidad. Rotary es una institución internacional considerada por grandes instituciones, grandes instituciones que estudian a las ONG, y una institución francesa que ha dicho que Rotary es única. Única como institución. ¿Por qué? Porque lo han analizado por su gran diversidad y porque por su gran perseverancia, justamente por estar luchando durante tantos años, más de 30 años, por una misma causa. Y esto no se ha visto en ninguna ONG del mundo. Por eso lo han anunciado que Rotary es único. pero además los Rotarios le dedican tantas horas a Rotary que también esto se va a saber muy pronto porque estamos evaluando esas posibilidades. Solamente en la Argentina el año pasado, para tener una idea, que tenemos 606 clubes en la Argentina con unos 10.000 socios, se han recaudado de alguna manera 2 millones de dólares, pero 1.850.000 horas de trabajo han brindado los Rotarios de la Argentina el año pasado y no están informadas todas las horas de trabajo. Por lo tanto, tenemos muchas más horas de trabajo y esas horas de trabajo es dinero, es dinero de cada uno de nosotros en este momento que estamos sentados aquí, nosotros que estamos viajando, cuántas horas de trabajo nos lleva. Y esto también es una de las maravillas que tiene Rotary. Yo creo que me gustaría que la gente entre en el Google y piensa a mirar qué es Rotary. Porque no hace falta que nosotros vengamos a explicarles ni invitarlos en su casa y decirles yo quiero que vos veas lo que es Rotary. Simplemente abran el Google y pongan Rotary. Cualquier cosa y van a aparecer miles de páginas sobre la actividad que desarrolla Rotary. Acá hay un pin que muestra distintos colores. Esos colores y la diversidad que nuestro presidente Jan Rieselay de Rotary Internacional ha designado este año como nuestro logo. Pero nuestro lema es Rotary marca la diferencia. Y cuando pienso en cuántas cosas Rotary marca la diferencia casi se me escapaba y después lo encontré en la mente porque así trabaja que le ha marcado la diferencia a millones de personas. Y esas personas no lo saben porque esas personas no usan muleta. Ayer en Rosario en un club cuando fue que conmemoramos justamente el día 24 de octubre nos dio testimonio un señor mayor de 70 años que tuvo la parálisis infantil que tuvo polio. Contó todo su tortura que ha sido vivir con eso con esta enfermedad porque en la escuela se separaban de él porque tenían temor de contagiarse y dejaban el vacío era chico lo tuvo los dos años pero su colegio primario y el secundario siempre estuvieron alejados y cuando le puse el pin este me abrazó y me lloró dice a mí no me marcó la diferencia porque a él no le habían puesto la gotita en su momento y esto fue una conmoción tan grande tan grande que digo Dios mío es verdad cuántos chicos están así porque no se llegó a tiempo con la gotita pero cuántos hemos salvado a cuántas personas hemos salvado y yo los invito a la gente que continúe apoyando a Rotary que se acerquen a Rotary fíjense que es Rotary miren en internet que es Rotary estoy seguro de que van a querer arrimarse al club para sumarse a este grupo de gente que aquí está luchando para esto y tantas otras cosas más que están haciendo y fuimos a ver un emprendimiento ya no sé por dónde fuimos querida por dónde colonia francesa colonia francesa también así exacto un comedor de Cáritas o sea para un núcleo de gente de allí pero tantas cosas más que Rotary está haciendo que esta comunidad lo sabe perfectamente entonces acérquense a Rotary porque porque estoy acá porque soy feliz en lo que hago feliz es mi mujer en lo que hace feliz están todos los que aquí por lo que hacen y yo sé que es la mejor herencia que yo le voy a dejar a mis hijos cuando yo ya no estoy dice tu papá fue un gran tipo siempre ayudó a los que necesitaban y otra herencia no necesito dejarle porque creo que la mayor herencia que podemos dejar de nuestros hijos entonces entonces yo quiero invitar a la gente que sientan eso que se olviden un poco del capital que quieren juntar sino que piensen un poco que simplemente con una ayuda puede enriquecerse mucho más su alma su cuerpo y su familia ¿en cuanto a los objetivos durante su periodo de gobernación cuáles? bueno bien pronta fue membresía justamente fue membresía porque la la sociedad ha cambiado la sociedad ha cambiado no por el hecho de que decir de que se ha vuelto más egoísta sino que los empresarios pequeños empresarios los médicos trabajan altas horas antes era distinto antes la gente se desocupaba más temprano y yo siempre digo se iban a jugar las cartas al club social y después se iban a su casa cuando estaba cansado porque no había televisión o sea a que iban a su casa por eso venían los radios teatro teníamos todas clases de actividades de la comunidad porque no tenían nada que hacer y venía alguien y decía te invito a Rotary que lindo que era me invitaron a Rotary hoy pertenecer a Rotary realmente es un servicio a la comunidad de verdad en aquel entonces era más un escape de su casa hoy es un servicio a la comunidad y la impronta ha sido este año la mía personal y con Liliana todos los que recorremos es bregar por el crecimiento fortalecimiento de los clubes nuestros clubes están por debajo muy por debajo a la mitad del promedio de los clubes a nivel mundial a nivel mundial en promedio de 34 socios por club nosotros estamos en 17 socios por club y tenemos que lograr ese crecimiento tenemos que lograr que todos los clubes tengan como mínimo 20 socios y esto se puede es voluntad de todos y el apoyo de la comunidad y otras cosas son las cosas habituales lo que tenemos en nuestra institución pero lo más importante para mí es esto vamos a tener también porque tiene va de la mano que es imagen pública si no tenemos imagen indudablemente la gente no sabe lo que es Rotary y estamos haciendo un programa muy grande que va a ser a nivel distrital y vamos a tener mucho apoyo y este distrito tiene un dinero determinado que los clubes han aportado parte de ese dinero va a ir para hacer una campaña no una campaña digo una este buscar una imagen pública a través de carteles en ruta que vamos a buscar de que cada club coloque carteles en ruta y esto lo va a financiar en parte el club y en parte el distrito y esto yo creo de que va a ser muy importante porque todo el mundo pasa y ve estos carteles en esta ruta en la otra ruta en la ruta que va a Brasil por Federal la ruta que va a Paysandú que pasa al otro lado que va a Bella Unión todas estas rutas van a tener colocados los carteles que son carteles sencillos donde dice Rotary salva vidas el nombre del club y una inscripción sobre este ponete el cinturón no andes rápido o sea controlá la velocidad no tomes alcohol y la otra era el celular y el celular le puedo asegurar que es de peligro yo lo tengo puesto ahí el celular y cada vez que llaman al celular hago así mi mujer me lo saca de la mano pero si no está esa un segundo que uno mira en el celular posiblemente sea la muerte por lo tanto nos vamos a salvar mucho pero yo creo que algo sirve en algo vamos a apoyarlo y bueno esa es una de las tareas también que estamos realizando ¿Tenés una opinión en relación a la visita del comandante? Bueno como decía Henry bueno primero agradecer sus palabras porque la verdad que me toma de prevenido sé de la estima que es mutua que nos tenemos nos conocemos desde mis inicios de Rotario hace 10 años que soy Rotario y fue una de las primeras personas que conocí dentro de la institución y que me enseñó a conocer Rotary y a querer Rotary gracias al apoyo que he tenido de todos los socios de mi club al apoyo que he tenido de gente como él o como Liliana que he conocido fuera de las fronteras de San Javier es que permanezco y dedico de la mejor manera dedico mi trabajo al servicio de la institución me toca bueno acompañarlo a él como asistente de San Justo y de San Javier porque por motivos laborales no me encuentro en la localidad entonces me permite de alguna manera poder asistir a este mi club para poder colaborar y ayudar en mejorar y cumplir con los objetivos de nuestro gobernador hay mucho por hacer siempre nuestra institución necesita del apoyo que siempre se le da en todas las actividades que realiza nuestra institución Rotary acá en San Javier la comunidad está ayudando ustedes han sido testigos de todas las actividades de servicio que nuestro club lleva adelante y la solidaridad que tiene el pueblo de San Javier para con toda la comunidad no solamente para nuestra institución entonces sumarme al pedido de Henry de nuestro gobernador para pedirles que se acerquen y que no dejen que esta institución caiga que se mantenga en el tiempo en este mes nuestro club Rotary cumple 50 años de vida 50 años de obras que se han hecho por mucho tiempo y de lo cual la gente desconoce por eso también un poco lo que estamos trabajando es a fortalecer la imagen pública y dar a conocer las actividades que se hicieron porque por mucho tiempo Rotary nos pidió que trabajemos de callado y que no expongamos las cosas que hacíamos entonces esto hoy por hoy a nivel mundial nos dimos cuenta de que debíamos revertir esta situación y cambiar el concepto que tiene la comunidad de que somos solamente un club de senadores donde nos juntamos para una cena una vez por semana y que no hacemos nada para nuestra comunidad y se han hecho miles de cosas en San Javier desde apoyar al Sanco local desde gestionar cosas para los garancianos desde ayudar a las escuelas desde los intercambios que se le dio la posibilidad a muchos chicos de San Javier que puedan viajar y traer a muchos jóvenes extranjeros para que puedan conocer la hospitalidad del pueblo sanjavierino y de llevarse los mejores recuerdos que le podemos dejar y que se pueden llevar a nuestra ciudad miles innumerables son las cosas que se han hecho pero la gente necesita el banco ortopédico que es una de las obras que también cumple 30 años de servicio de servicio ininterrumpido no solamente en nuestra comunidad de San Javier sino también en las colonias vecinas inclusive en las localidades vecinas porque muchas veces San Justo Reconquista se han servido se han servido de ese banco ortopédico y han usado nuestro banco cuando lo han necesitado pero bueno se va a dar a conocer es un trabajo largo se ha iniciado el camino en estos 50 años se está llevando adelante la impresión de un libro que cuenta la historia de los 50 años de San Javier donde se intentó volcar una parte de lo que hay de la historia que ha marcado en San Javier este Club Rotario este Club Rotario que surgió bajo el padrinazgo de nuestros vecinos de San Justo que también se preparan para festejar sus 75 años de vida entonces nada es contar a la comunidad pedir el apoyo que siempre nos han dado que se acerquen que colaboren que se sumen a las filas de Rotary y que conozcan que conozcan que vean que participen que nos conozcan porque antes por ahí evaluábamos nosotros a las personas para ingresar ahora es al revés ahora les pedimos a las personas que tengan ganas de sumarse a la institución que vengan que participen que nos conozcan y que después decidan si tienen ganas de participar o no y en esto de que se hablaba de la polio ustedes habrán visto el pasado martes que nuestro santuario de San Francisco Javier se encontraba iluminado es una campaña a nivel mundial todos los 24 de octubre se iluminan los monumentos o los edificios más destacados en todas las ciudades del mundo así ese día estuvo iluminada la Torre Eiffel la Estatua de la Libertad el Palacio de Buckingham las pirámides de Egipto y nosotros hicimos nuestro aporte y decidimos iluminar el santuario de nuestro patrono San Francisco Javier por eso es que ese día la iglesia estaba teñida de rojo y bueno fue una forma de sumarnos a eso y colaborar para que estos 10 casos que existen desaparezcan de la faz de la tierra y sentirnos como decía Henry orgullosos de haber dejado ese legado de nuestro paso por la institución que es lo único que vamos a dejar Bernardo ¿cómo sigue la actividad ahora o cuál ha sido la actividad del gobernador aquí en nuestra ciudad y también consultarte sobre los preparativos para celebrar los 50 años? Bueno ha sido una tarde que el gobernador llegó al mediodía ellos vinieron de la zona de San Justo que estuvieron reunidos llegaron acá y a partir de las 4 de la tarde arrancamos con una reunión que es la comisión directiva con el gobernador después a las 17 horas fuimos a Colonia Francesa a conocer lo que pronto se va a inaugurar el 4 de noviembre el comedor de Caritas ahí que el grupo de fomento ha logrado realizar con mucho esfuerzo y a las 18 horas estuvimos reunidos con el grupo de Interac los jóvenes de Interac a las 19 horas estuvimos visitando la Intendencia estuvimos con el con el concejal Florito que hoy estuvo a cargo de la Intendencia y bueno ahora estamos con ustedes terminado esto a las 20.30 ya arranca la Asamblea del Club y finalizada la Asamblea tenemos la reunión y la cena para culminar el día una larga jornada que Henry y la señora y Liliana vienen trabajando pero muy contentos y con respecto a lo que viene los 50 años el 4 de noviembre vamos a festejar con una cena en La Ribera en la cual están las tarjetas en venta que todos los socios están vendiendo y ofreciendo la idea es compartir una cena y pasar una noche divertida ya que va a haber un grupo que va a venir a tocar y digamos a musicalizar y el objetivo es festejar los 50 años ese día también va a haber una serie de actividades que ahora la próxima semana vamos a alargar el programa para que la comunidad esté al tanto de cómo va a ser esa cronología y bueno muy contentos de poder realizar esto y poder festejar los 50 años va a venir gente también de San Justo que nos va a acompañar ya confirmó gente de Rotary Arroyo Leyes y creo que de Rosario y Santa Fe así que va a estar bastante concurrido el 4 de noviembre fue una producción de Gigacom